Y muchísimas gracias a Tips Boutique del Centro Comercial del Polo. Búsquelo en Instagram como tips.boutique. Y ahora... ¿Qué pasa, Coalita? ¿Quién? ¿Quién está con todo? Coala. Coala, caíste. Ay, ay, ay. Tranquilo, Coala. Tómate una cucharadita de tucis espectorante y te va a quitar esa tos horrorosa y las demás al toque. Tú sí sabes. Tomen tucis espectorante y chautos y plemas. Ya sabes, abríguense y tengan siempre tucis espectorante a la mano. Y lo mejor es que cuenta con la garantía del laboratorio suizo On Pharma. Tú sí sabes. Con tucis espectorante, tú sí. Dile adiós a la tos y a la flema. Ahora tenemos que decir adiós nosotros también. Que nos fue la tarde. ¿Cuánto nos hemos pasado? Montón. Gracias por la teletón. El programa número uno del canal se pasa lo que quiere. ¡Nos vamos! No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Hasta mañana a las dos. Como siempre aquí en Winlux Televisión. ¡Chau! No hay tiempo para más.